Los fanáticos de Wendy No, yo creo que no Oigan, no sean gachos Amiga, ¿qué canción vas a cantar esta noche? Vamos a cantar algo de antología de Shakira Y a ver, una escena fanática de Shakira Mira, por ahí anda A ver pues, dejamos los micrófonos Para amarte Necesito un alma y sufro Y es difícil creer Que no existo jamás que este amor Solo tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti De los tejidos Cuida dentro de mí Aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti Lo que aumenté más de tres kilos Con tus tantos dulces Con tus tantos dulces besos de partidos Desarrollaste Desarrollaste mi sentido De los patos y fue por ti Niña aprendí a querer buscar Desarrollaste mi sentido Desarrollaste mi sentido Con tus tantos dulces Con tus tantos dulces Con tus tantos dulces Con tus tantos dulces Y fue por ti que descubrí No crees a mí, no crees a mí No crees a mí No crees a mí Gracias Gracias